Yo me quedo acá Yo me quedo acá No sé qué me pasó, perdóneme ¿Por qué no me deja a mí que yo la ayude? Sí, pero es que no quise tirar la meta, ¿eh? ¿Estás bien, Estrella? Sí, sí, todo bien Perdóneme, doña Estrella No, no es nada ¿Por qué no vas para nuestro hogar, que nuestros niños te reclaman? Sí Sí, le tengo que preparar la carne No, la carne la voy a esperar yo Vos, Estrella, andá a casa Bueno Tengo que hablar algo con el señor Cayetano Sí, no lo va a tomar a mal, don Hermesé Digo, porque simplemente le estaba enseñando unos pasitos de tango No, pero para nada, por supuesto ¿Usted baila? No, le agradezco Yo estoy ocupado en cosas importantes No, sí, claro, claro, sí Le quiero pedir disculpas ¿Que usted a mí? Sí, ayer tuve, bueno, un momento de nervios en casa Es que estoy ocupado en negocios importantes Pero bueno, no me diga nada, hombre No, 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 pero es que quiero que conservemos una buena vecindad No, usted quedes en el molde ¿Que me quede dónde? No, que quiero decir que se quede tranquilo Y que como siempre, cualquier cosita necesite Usted me lo pide Y necesito, y necesito y le voy a pedir Resulta que hemos recibido una suma, ¿cómo le diría? Caída del cielo Y hemos, bueno, iniciado unos cambios, usted se dará cuenta Sí, lo veo distinto, ¿eh, don Erick? También en la casa Entonces hay una cantidad de elementos que encontramos cuando llegamos a la casa Que no nos hacen falta, si usted las quiere Ah, sí, no se preocupe, yo le mando dos pibes ¿Pibes? Digo que van dos muchachos Muchachos Muchachos, sí, yo los voy a poner las cosas en cajas Y después los muchachos se los llevan Por supuesto, no hay ningún problema Bueno Otra cosita más ¿La carne le gusta a punto? ¿A punto de qué? A ver, no, usted es gracioso Yo también, hija ¿Qué le gusta a punto, hija? Shh, vení ¿Qué pasa? Tengo mucho trabajo que hacer Voy a prepararte para tu cita con Santiago ¿Prepararme? No entiendo nada Sí, no podés esperarlo así ¿Y quién te dijo que lo voy a esperar? Yo lo digo ¿Qué me vas a hacer? Shh, magia Vos confía en mí Perfecta Hice un buen trabajo ¿A vos te parece? Sí A los hombres de este planeta le encantan las mujeres así maquilladas Sí, pero... No, vas a ver que él va a estar feliz No, pero yo no sé si quiero Basta, Selene Tenemos que estudiar las costumbres de este planeta Vos vas, estudiás un poco Aprovechás Y de paso, tan mal no la vas a pasar Bueno Ahora te toca a vos Ayudarme a seducir a un hombre ¿Y vos a quién querés seducir? Shh Bueno Cuando terminen cierran todo bien Y guardan la plata en la cajita ¿Estamos? Sí, cajita Nos encargamos nosotros Bueno, vos llamás cuando llegues a Lobos Sí, sí Por favor ¿No supiste nada de Manol? No, no Estuve con la cabeza en otra cosa Qué raro Cuando vi que lo pasamos anoche Yo pensé que iba a volver ya No ¿Y por qué iba a volver? Pájaro que comió ¿Por qué? ¿Por qué esa violencia? Si parece igual tipo ¿Por qué lo tratás así? ¿Y vos por qué lo defendés así? A ver ¿Por qué? Porque dijo que le gusta el guiso de Mondugo Ya lo defendés así Si ni siquiera lo conocés Bueno, paren, chicos ¿Por qué discuten por un tipo que no vale la pena? ¿Por qué decís que no vale la pena? No ¿Ves cómo sos? Lo digo para que no se peleen en él No, señor Lo decís porque sos un desconfiado Y por eso estás solo en la vida Por desconfiar de la gente Elena, tengamos la despedida en paz Vos planteás la guerra No exageres Buen viaje, Cayetano Podés que... Elena Mirala Anda, anda con dos Sí, sí, sí Bueno, no le agarras Escuchame una cosa Te pido un favorcito Conseguite dos amigos Cuando puedas Y vas a los de Slayder Acá al lado Y sacás todas las porquerías Que le dejamos ahí Él me dijo que te iba a ordenar En unas cajitas Todo Déjeme todo bien limpito Como siempre, Cayetano Tranquilo Bueno, querido Gracias Suerte, Cayetano Una vuelta Chao Chao Pensé que después de la caída Iba a odiar el tango No Al contrario ¿Quiere pasar a escuchar tango conmigo? No Lo siento mucho Pero tengo que irme de viaje Por unos días, nomás Bueno Buen viaje, entonces Sí Si usted quiere Cuando vuelve Le puede dar una clase de 2x4 No, no hace falta 2x4 es 8 No No, perdón No 2x4 es, digamos Como se llama La métrica del tango Por eso lo decimos así Ah, claro Sí, por supuesto Bueno, entonces ¿Qué le parece Si usted me da clases de 2x4 Y yo le pago con unos masajes? Acepto Bueno Buen viaje, Cayetano Hasta la vuelta, Estrella Pebeta Piva Mina Percanta Amorate Guapo Matón Cachafás Cafíolo Guapo Matón Cachafás Guapo 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 Hola. ¿Qué tal? Bien. Al final, ayer no pudimos volver a saludarnos. No. ¿Te fue bien acá en la casa? Sí. Vos no le comentaste a nadie a que me dejaste pasar, ¿no? No. No. ¿Querés ir a dar un paseo conmigo? No. Tengo que hacer. Estoy ocupado. Gracias. ¿Y te vas a quedar mucho tiempo acá? Sí. No sé. Espero. Entonces nos vamos a volver a ver. Pasá. Hace un ratito estábamos hablando de vos. Ah, ¿sí? Bueno, a suerte de pasar. En general dejo un recuerdo imborrable a mi paso. Ay, qué calchero. Elina está hablando de vos. Preguntó por qué no había... ¿Y vos nos dañaste un poquito? ¿Yo? Sí, bueno, sé. Un poquito, aunque sea. ¿Cómo no se puede hablar en serio? No, ¿sabés qué pasa? Yo soy una persona que... A mí me encanta que me extrañen, ¿viste? Hay gente que le encanta que... A mí me encanta que me extrañen. Necesito, ¿viste? Sentirme extrañado. Aunque sea un poquito. Si vos me decís, te extrañé un poquito, yo estoy hecho. Bueno, puede ser, te extrañé un poquito. Así... ¿Y te pusiste colorada? No te queda mal, ¿eh? El cachete colorado te queda lindo. ¡Ay, maravilloso! ¿En serio te pusiste colorada? ¡Ay, qué emoción! ¿Viste? ¡Ay, cómo te extrañamos! ¿Viste que me extrañé? Bueno, ¿qué tal? Me pidió Cayetano que venga. Como él tenía que hacer unas cosas afuera, me pidió que me haga cargo un poco de todas sus cosas. ¡Qué alegro! Igualmente. Claro que sí. Lo bien que nos viene que estés acá con nosotras. ¿Querés unos mates? Dale, pasa, vení. Con permiso. ¡Ay, maravilloso! Hola. Hola. ¿Qué tal? Nos manda Cayetano a buscar un par de cosas que ya no sirven. Eh, sí, sí, sí. Son esas cosas que están por ahí. Pasen. Ah, sí. Vamos, vamos. Pasen, pasen, pasen. ¿Cómo andás? Yo los dejo solos, ¿eh? Porque estoy muy ocupada. Aga, 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 aga. ¿Solo esto, Edito? ¿Solo esto? Y... sí, ¿y yo qué sabía? ¿Qué querés que haga? Y sí. Mancho, que vinimos los tres y teníamos que llevar dos cajas de por andado. Eh, que te rego en esa labura, vos. Agregalo. Pará, pará. Llevame el freezer. Llevame el freezer. Este freezer hace como tres años que nos usa. Llevame el freezer. Pero pará, pará. ¿No habría que preguntarle primero a la dueña de acá? ¿A esta? ¿Estás re loca? ¿Qué está? ¿Se autoriza mi palabra, vos? No, 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 no confío en mí. No, no, pero... Ah, no, no, vamos, 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 vamos. Llevame, dale, dale, dale. Cargame esto. Buen día. Sí. Eh, dame 200 gramos de jamón cocido. ¡200 de cocido! 200 gramos del mejor jamón cocido para la mejor vecina del barrio. ¿Listo, grueso? Cortado bien finito. Perfecto. Cuchillito, Vero. No, no quiere cortado máquina. ¿A máquina lo quiere? ¿Qué máquina? La que tenés al lado, Imanol. ¿Esta es la del fiambre? ¿Cómo no? Perfecto. ¿Algo más? Hablando, ¿se entiende la gente? Bueno, cuatro pesos, serio. Uf, ¿sí, no tenés cambio? Nada. Nada, moneditas. Nada, no. Bueno, voy a buscar a él. No anda, Vero. Sí que anda, si recién la usé. No anda. Movela, Imanol. ¿Hay que moverla, esta? No, yo conocía a las otras que te hacen todo sola, ¿viste? Por eso el jamón y te lo corto. Pero si hay que moverla, la muevo. ¿Cuál es el jamón? Ya va. Ahí va. Opa. Anda lindo, ¿eh? Mirá lo que es esto. Mirá. ¿Qué haces acá, mamá? ¿Qué haces acá? ¿Qué haces? Vengo a hablar con mi familia. No, lo vas a arruinar todo. Mirá, mi hijo, más arruinado de lo que estés, imposible. Yo te pedí que confiaras en mí. Y yo te pido que me entiendas. Yo no sé cuál es tu plan y no me importa. Pero yo tengo un nudo en el pecho y no me lo puedo aguantar. ¡Lucía, Lucía! Córtate el jamón vos. Es fácil. ¿Hay un botoncito ahí? No es buena idea que entrés por ahí, de verdad. No. Ah, para, mamá. ¿Qué pasó, piñón fijo? Ay, puede venir a ver. ¿Qué te hiciste? Santiago, no entres más por ahí. Bueno, no entro más por ahí. ¿Qué querés que entré por la puerta? No me cambie de tema, para. Vamos a lo importante. ¿Qué te hiciste en la cara? ¿Quién te hizo eso? Mi hermana me maquilló. ¿Qué, me queda mal? No, no te queda mal. Vení, vení. No te queda mal. Pero bueno, vos sos linda ya, esto. No te lo voy a sacar porque te hago un enchastre, pero sin esto sos mucho más linda. Santiago, no entres más por la ventana. De verdad, andate. Pará de echarme. A ver. Lo que vos querés de mí es imposible, no puede ser. Hay que saber lo que quiero de vos. No, no lo quiero. No. Yo quiero un beso. Nada más. Ese beso que no te pude terminar de dar el otro día. Bueno, está bien. Tranquila, un abrazo. Un abracito antes. ¿Sí? 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 Un nene. Un nene a Freda. ¿Qué? No, no.